Hola amigos, bienvenido a tu canal Venezuela Hoy. Cuando el río suena, vea la enfermedad que impide a Narco Cabello salir al aire en el programa con el mazo dando. Sí señores, vamos a ver a continuación qué es lo que sucede con Narco Cabello. Este miércoles el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Narco Cabello, informó a través de su cuenta de Twitter que se ve en la obligación de no salir al aire como de costumbre en su programa semanal, con el mazo dando. El oficialista pidió disculpas a su audiencia e indicó que dicha interrupción se debe a una recomendación médica, pues deberá guardar reposo ante una bronquitis que se encuentra padeciendo. Minutos antes, a través de la misma vía, Diosdado había publicado lo siguiente, pendientes con su programa con el mazo dando a las 8 p.m. Esta victoria me dejó con una gripe fuerte. Trataré de estar con ustedes como siempre. El FBI de Estados Unidos estaría investigando el presunto ingreso de 100 millones de dólares a Venezuela mediante la empresa TCE Arietis, la cual pertenece a familiares del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Narco Cabello. Exfiscal Luisa Ortega Díaz compartió documentos obtenidos en un allanamiento a las oficinas de Odebrecht en Caracas, que detallan los pagos de la constructora brasileña a TCE. Según el periodista Castro Ocando, quien tuvo acceso a los documentos, el FBI avanza investigaciones sobre presuntas transacciones ilegales que vinculan a esta empresa. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olvides darle clic a la campanita de notificaciones y darle me gusta. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!